Le agradezco mucho al director de movilidad del municipio de León, al ingeniero Luis Enrique Moreno, que nos acepte una llamada para saber, bueno, pues, qué está pasando, qué soluciones se van a tomar en estos días para agilizar o acabar de informar a los lioneses sobre cómo funcionan las nuevas rutas. Luis Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arnoldo, y un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo ha ido el cambio de las rutas de transporte en León con los nuevos tramos que se incorporaron ya, Luis Enrique? Las nuevas etapas. Hay tres acciones, básicamente se ha ido mejorando la señalización, la información a los ciudadanos en las plataformas, en los paraderos, y también generando estos cambios, y también informándolo a través de la guía de ruta y manteniendo todo un personal que está en terminales y estaciones, informando a los ciudadanos de los cambios. En segunda instancia, a través de esos canales de información, del call center, de los teléfonos de movilidad, hemos podido atender y en terminales y paraderos, las inquietudes de los ciudadanos se han ido naciendo a algunas atenciones a los ciudadanos, principalmente en rutas interbarrios y algunas rutas convencionales. En las rutas interbarrios, la X03, 05 y 09. ¿Por qué hay esta sensación, Luis Enrique, de que la gente carece de información, de que no se acaban de acostumbrar? Bueno, pues ya van cuatro días, ¿no? Sí, pero ese siempre es el mismo ciclo, es el mismo proceso. Tuvimos seis semanas previas de gestión social en más de 80 colonias, se brindó información a más de 50 mil personas con los folletos de la red de rutas, informaciones digitales, todos los temas, pero bueno, realmente hay situaciones y atender los viajes individuales de cada uno de los ciudadanos es a veces bastante complicado. ¿Tú has vivido ya otros cambios? Sí, pero también de las líneas, por ejemplo, la línea 7 y la línea 8, las troncales, tuvo una mejor respuesta a la 7 que la 8, que es la que va por la Miguel Alemán, la de Villa se consolida también como otra ruta troncal por Francisco Villa muy bien, pero la que va por Hermanos Aldama y pasa por Calzada tiene muy baja demanda. A veces las proyecciones son distintas, ¿no? Y allí estaba programado todo el proyecto de la tercera etapa, era por allí. Si hubiéramos dejado una sola ruta, este no hubiera satisfecho a Lucidano, pero estamos en esa instancia. Y la tercera es la que ahora prevalece. La gente ya tiene conocimiento, está informándose, y en tercera instancia ahora tenemos los retos con las empresas y sus operadores. Entonces, esos son los ajustes de flota, de número de autobuses, porque a algunas empresas les fallan los operadores, no cumplimos con los horarios y los tiempos de despacho. Entonces, son aspectos que también tenemos que corregir con las empresas. Pero al paso de los días, o sea, de lo que fue el sábado al día de hoy, ya se nota una bastante mejoría. Llamadas de información, tenemos muchas, pero y llamadas también de sugerencias, también se mantienen. Vamos a seguir abocando a hacer algunos ajustes que han solicitado los propios ciudadanos, ¿no? Que se agradece, porque entre todas las quejas también hay agradecimiento, ¿no? También se agradece la ruta express de San Juan Bosco a Puerta Milenio, la E4. Se agradece la ruta X13, que va de San Juan Bosco, Plaza Mayor y Parque Metropolitano. Se agradece la interbarrio 01, que va de Quimoteo Lozano a La Salle, en beneficio de los estudiantes de La Salle América. También tenemos opciones adicionales que a veces no la conocen los ciudadanos. Tenemos saturado, por ejemplo, la ruta 62, la X62, y podrían tomar en algunos tramos también la X74, y a veces los ciudadanos no la consideran. También tenemos opciones en la línea 7, la que es la interbarrio 7 y la interbarrio 09, para llegar al centro. Luis Enrique, ¿hay alguna página web, alguna aplicación donde la gente pueda recurrir? Sí, la aplicación, sin costo alguno, es Elige Tu Ruta, la descargan de Internet, y a partir de ahí... Para todas las plataformas. Para todas las... sí, está, se descarga de APT Store, principalmente, sin costo alguno. Elige Tu Ruta, o Elige Tu Ruta León, algo así. No, Elige Tu Ruta, sí, sí. Muy bien. Oye, ¿algunas modificaciones con motivo...? El call center 072, que es donde la gente tradicional llama y pone sus inquietudes. ¿Módulos de información en las... en las situaciones o en las...? Tenemos 100 personas de la dirección de movilidad, atendiendo todas las terminales, todos los paraderos, principalmente lo nuevo del sistema, y las terminales San Jerónimo, San Juan Bosco y Delta. En tu experiencia, la curva de aprendizaje, ¿cuánto tarda para que esto se normalice y la gente pueda aprovechar todas las ventajas de las nuevas rutas? Las dos semanas son las que... ahí en esas dos semanas recibimos toda la retroalimentación, de peticiones, ajustes, y vamos inmediatamente que se consense, vamos coordinando con las empresas concesionarias y se van subiendo a las aplicaciones a la página web de la dirección de movilidad y del municipio, y se informa a través de los canales telefónicos del call center 072. Ya no habrá modificaciones, las rutas que están ahorita ya se quedan así. No, se siguen haciendo algunos ajustes. Por ejemplo, las rutas que eran convencionales, que la habíamos por facilidad de entrar al centro, la habíamos colocado sobre Constitución, se movieron a B. Domínguez y Alemán, pero quizás de que está muy congestionado ahí, pues la gente lo prefiere ahí por la cercanía de los mercados. Entonces, se acercan. Sabemos que a veces pierden tiempo por ingresar a esa zona, pero se acercan por el entendimiento de que quieren caminar menos después de realizar sus compras en los mercados de Aldama y Descarga Estrella. Y aquí estamos abiertos. Las rutas nunca quedan fijas. Siempre se está ajustando el crecimiento de la ciudad. Es muy dinámico. Y siempre están naciendo nuevas colonias, nuevos colegios, nuevos centros de salud. Y tenemos que poder ir creciendo de la mano con las necesidades ciudadanas y los equipamientos que se van incorporando a la ciudad. Oye, se viene una cuestión que excede muchas veces las capacidades de la ciudad, que es el Festival del Globo. ¿Van a tener algún tipo de modificaciones de rutas especiales en ese fin de semana, ese puente? Vamos a agregar rutas especiales ahí en coordinación con Turismo Tránsito Municipal y el Instituto Municipal de Planeación. El plan se ha determinado una oferta de dos estacionamientos para tratar de complementar la limitante de estacionamientos alrededor del Parque Metropolitano. ¿El transporte público puede ser una opción para que la gente no se mueva en su vehículo, Luis Enrique? Sí, exacto. Va a ser una opción desde 4 de la mañana a 11 de la noche. ¿Se llega hasta el Metropolitano? Vamos a incorporar desde San Jerónimo rutas exclusivas hasta la zona de Amazonas, que es la zona de despegue del globo. Vamos a tener controlado el estacionamiento que está pasando Juan Alonso de Torres, donde hay unas canchas, después pasando Morelos junto a un área comercial que está allí. Van a hacer estacionamientos gratuitos y de ahí vamos a partir rutas hacia la zona de despegue del globo por todo Hidalgo y entrando y saliendo por Amazonas para poder agilizar y en 15 minutos los ciudadanos pudieran llegar al evento del Festival del Globo. Muy bien, desde 4 de la mañana. ¿Esto también se estará informando? Se está informando a partir de hoy por la Dirección General de Turismo y Hospitalidad y va a tener el costo para facilitar a todos los que visitan León de 10 pesos y 5 pesos los usuarios preferentes que tienen descuento. Muy bien. Luis Enrique, muchas gracias. No sé si quieras agregar algo, alguna recomendación. ¿Perdón? Sí, esos dos estacionamientos hay que aclarar, van a ser gratuitos, van a ser absorbidos por la Dirección General de Turismo como fomento al evento y en procura de un ordenamiento para que podamos disfrutar todo, pues el Festival del Globo. Son nuevos, esto no se ve incorporado en anteriores ediciones. Sí, es muy nuevo. Vamos a tener un carril exclusivo central en Hidalgo desde lo que es la Terminal San Jerónimo hasta la zona de despegue del globo. También por allí van a entrar los camiones charter de turismo que llegan a la ciudad procedentes de otros municipios y estados vecinos. van a circular por ahí y van a tener un área de tensión ya específica sobre Amazonas. Pero si te vas en transporte público prácticamente llegas a la zona de despegue. ¿Es así? Despegue y en 15 minutos con ese control que va a tener el tránsito donde se respete el carril exclusivo para transporte masivo. Muy bien. Entonces, operativos especiales esos días. Muchísimas gracias. Especiales y espero que los ciudadanos disfruten también del festival con el menor impacto en materia de tránsito. Invitarlos a que la gente haga uso de estos estacionamientos gratuitos y pueda disfrutar el globo usando transporte masivo y evitando las pérdidas de tiempo que se generan en búsqueda de estacionamiento en la zona. Si el transporte masivo es oportuno y eficiente, yo creo que tendríamos que optar por él. Y aparte, habrá otras rutas convencionales, pero a veces sufren por la congestión en la zona. Luis Enrique, muchas gracias por informarnos. Inclusivo. Sí, muchísimas gracias, Aron. Y buenas tardes y un saludo a todos los ciudadanos. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Ahí tiene usted algunos datos. Bueno, pues sí está batallando la gente. Vamos a tener un reporte un poco más tarde con una de nuestras compañeras que está precisamente reporteando qué está pasando en algunas de las terminales y estaciones de transferencia en unos momentos más. Regreso.